Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos sean todos una vez más Abriendo la Mañana. Todo este equipo, como siempre agradecido de Papá Dios por un día más de vida para poderlo compartir con todos ustedes. Hoy lunes 13, agradecemos ese mensaje tan hermoso del Padre Rosario. Gracias por acompañarnos en Abriendo la Mañana y abrir este programa con la bendición de Dios. Marci, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Conde. No hay mejor manera de iniciar este lunes que con ese hermoso mensaje de parte de nuestro sacerdote Luis Rosario. De verdad que, como tú, agradecida de Dios de poder estar aquí desde mi hogar, tranquilita, cumpliendo como se debe. ¿Para qué? Pues trabajemos en pos de evitar la propagación de este virus. Todo el mundo en casita, tranquilo. Bueno, está con la Semana Santa sumamente diferente, Maxi. Muy tranquila, como tú ves en la Semana Santa, las familias en sus hogares, tomando este tiempo para meditar y para tratar de mantener los que la tienen o los que no la tienen, una cercanía con nuestro Creador. Así es, de verdad que lo decíamos la semana pasada, una semana típica que de verdad fue bien aprovechar. Algunos desaprendidos, como siempre, tratando de inquietar, de llevar desorden. Vimos muchas personas en la calle sin necesidad de estar en la calle, que lo único que hacen, pues, es propiciar, pues, que se siga propagando este virus. Yo creo que el papel de las autoridades debe ser un poquito más drástico. Hay que de una u otra forma... Van forzadas las autoridades, Maxi. Sí, definitivamente van muy forzadas. Mira, este fin de semana incluso, en un momento en que la policía estaba persiguiendo a dos desaprehensivos ahí en el sector de Cristo Rey, una menor de edad resultó muerta. Un tiro en la cabeza que no se sabe si fue la policía o si fueron los jóvenes. De verdad que... Ya me preocupaba eso. Y así es. Incluso pudimos ver también en las redes sociales que circulaban unos videos, Maxi, en donde dos mujeres en casos diferentes maltrataban, violentaban el orden y le volaban encima, como decimos en mi campo, a los miembros de la Policía Nacional. Incluso pudimos ver una señora vestida de blanco que decía que no se podía tocar porque estaba embarazada. Sin embargo, fue la primera que le lanzó una galleta a uno de los miembros de la policía y luego cuando llegó una mujer de la policía, una miembro de la policía, entonces se fueron a una pelea. Un caso algo muy penoso. Aquí de verdad es que la ciudadanía no respeta la autoridad. En El Salvador, Nayib Bukele ordenó que se mantengan en prisión 30 días a las personas que encuentren en las calles después del toque de queda. Entonces, aquí hay que tomar medidas drásticas. Lamentablemente, aunque no tengamos una cárcel en donde podamos tener detenido a todas esas personas que andan violentando el orden y no respetan las disposiciones del gobierno, habría que arrancarlos todos, todos y dejarlos dos semanas mínimo o hasta que termine el toque de queda en el Estadio Olímpico o en algún lugar del país. Porque la verdad es que no es posible que esos miembros de la policía y los militares anden exponiendo su vida, dejan a sus familias en sus casas para salir a cumplir con su deber y que nosotros los ciudadanos no los respetemos. La verdad es que esto es una barbaridad. Y hablando de otra cosa, Maxi, ayer domingo, el número de muertos eran 178 o 176 y 2.967, el número acumulado de personas contrayadas. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Tú que eres periodista y andas siempre en la calle y sabes todo lo que está pasando, ¿dónde están las famosas pruebas? En la mayoría de los países de América Latina ya se han hecho miles de decenas de 12.000, 13.000, 15.000 pruebas. No sabemos quiénes son los que están contagiados aquí en la República Dominicana porque solamente se le ha hecho, bueno, ayer eran 7.000 y pico de pruebas solamente, hoy no sé porque hay que esperar el próximo boletín. Entonces, ¿dónde están todas esas pruebas? ¿Dónde están las pruebas rápidas de las que habló el ministro Montalvo? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Qué está pasando? Veo que Luisa Binadere montó un hospital provisional en La Vega y vi muchas críticas. Y ese no es momento para críticas, ese es momento para darle la bienvenida y aplaudir todo tipo de apoyo para esta guerra, para enfrentar el coronavirus. Entonces, Luisa Binadere quiere hacer cinco hospitales provisionales. Bienvenida, lo aplaudimos y le mandamos todo el equipo de salud pública que se necesite para que ese hospital esté bien equipado. El personal, los medicamentos. Yo vi que la planta tiene unas camas espectaculares, una buena organización. Entonces, lo que falta es que llegue el equipo de salud pública ahora, no criticarlo. Y todo el político o empresario que se quiera unir a esta guerra contra el coronavirus y preparar un hospital, así como el que preparó Luisa Binadere, bienvenido sea. Hay que agradecerlo, no criticarlo. Porque ese es momento de estar unidos, no es momento de politiquería barata. Ni de estar enfrentando o atacando a la oposición porque está haciendo algo. De verdad que ayer me enligné cuando vi un reguero de encuestas publicadas en las redes sociales. ¿Este es momento de encuesta? Digamos que, ¿este es un momento para usted estar invirtiendo dinero en una encuestadora o lanzando encuestas, Maxi? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, no sé si tú te has dado cuenta que generalmente quienes han estado criticando las acciones que ha estado desarrollando Luisa Binadere, que no solamente es el tema del hospital, también han dado, tienen varias muestras para entregárselas al ministerio, han dado mascarillas, guantes y otros insumos a los diferentes gremios de la salud. Eso que han estado criticando, yo no lo he visto aportando absolutamente nada. No he visto que han dado nada, que han anunciado nada. Entonces, es como feo que quienes sí están aportando, que quienes sí están contribuyendo con esto, entonces tú salgas a acabarlo, no hay necesidad. Tú hablabas de las muestras, hasta este momento se han realizado unas 9.275 pruebas, aquí en el país de las cuales unas, estamos hablando de que 2.967, como bien tú señalabas, han dado positivo a estas pruebas y ya hay 208 fallecidos. Pero lo grave de esto es que el ministro también ha dicho, que hay 208 fallecidos, pero hay 99 personas. Parece que yo tenía el dato antes de ayer, entonces, que yo lo tenía 176. Hay 208 y hay 99 personas en estados críticos en las unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales del país. Súmate que de esos 99, por lo menos la mitad, fácilmente se mueran, porque están en condiciones críticas y son personas ya con una afección adicional al coronavirus, que están en sus condiciones las hace mucho más delicadas. Más que los afectados en las cárceles, ¿tienes ese dato? Hasta este momento ellos hablaban de que son 25, aunque se han trasladado alrededor de 50 a aislamiento. Pero solamente decían que 25 han dado positivo supuestamente, pero más de 50 han sido trasladados y 4 han fallecido. Luego falleció otra persona, la procuraduría ha dicho que no se trató coronavirus, pero todavía de todas maneras se le hacen las pruebas sin voz. Pero lo más difícil o lo más preocupante de todo esto, es que el ministro de Salud ha dicho que se están trabajando prácticamente con las donaciones, puesto que la adquisición de pruebas que se iban a hacer, que se sometieron al proceso de compras a través de la plataforma de ello, nadie postuló para participar en este proceso. Por lo tanto, las compras de las pruebas no se han hecho. Se está trabajando con las donaciones que han dado las diferentes instituciones y los partidos políticos. O sea, esta situación se puede todavía tornar más grave. Él insiste en que hay otros métodos para la realización, para los médicos determinar si una persona tiene el coronavirus o no, como es el tema de los síntomas, la radiografía y demás. Pero de todos modos, las pruebas son necesarias porque es mucho más rápido. Aparte, Maxi, que hay personas que no tienen síntomas que tengan que ver con los pulmones, tos, problemas respiratorios. Hay personas que tienen el virus y lo que presentan son simplemente dolores de cabeza, dolor de cuerpo. Uyos sintomáticos. Otros no. Entonces, mientras usted no determine quiénes son los que tienen el virus, porque estas personas que no tienen los síntomas, pero que sí tienen el virus, contagian a cualquier otra persona. Andan por ahí de lo más acampante. Contagian a la familia. Contagian cuando van al supermercado. Y vemos también, últimamente, en los últimos días, como que la gente está pensando que ya estamos pasando. No, ya se acabó. Porque hay muchísimas personas en las calles, Maxi, y muchos sin las mascarillas. Eso fue un llamado que hizo el ministro de Salud a las personas que tratan de evitar salir a la calle y la utilización de la mascarilla. Porque como tú bien señalas, la gente como que se le olvidó esto. Piensan como que todo pasó. Y ahora es que estamos realmente en una situación complicada en el país, porque muchas personas se han contagiado y no han desarrollado el virus, se están incubando. Y cuando eso salga a la luz, hay un punto importante que el ministerio está dejando de lado. Y no, no lo ha dicho como debe decirse. El tema de los contagios en el Gran Santo Domingo y el distrito. En principio él hablaba de que los contagios, en su mayoría en el distrito, estaban concentrados en la parte alta y en las zonas de los kilómetros de la independencia. Sin embargo, no sabemos qué pasa en el Gran Santo Domingo. ¿Cuáles son los sectores que tienen una mayor cantidad de casos de contagios? Tanto en el Santo Domingo Norte, este como en el Oeste. ¿Dónde está concentrado ese gran número de contagios? Porque eso sería importante incluso para el buen desenvolvimiento de la gente. Pero eso todavía no se ha dicho. En especial, Maxi, en esos barrios que tienen áreas muy vulnerables, en donde en una sola vivienda, en un metraje reducido, vemos que conviven alrededor de seis y siete personas, incluso durmiendo en una misma cama, hasta más de cuatro personas, miembros de una familia. Sí, es preocupante. Yo creo que el ministerio debería desglosar esta parte. ¿Cuáles son esos barrios que tienen una mayor cantidad de infectados por el coronavirus para intervenirlo de manera directa, barrio por barrio, que se lleven esas pruebas y así evitamos el contagio, porque es que esas personas se siguen moviendo de un lugar a otro. Y si tú sabes, por ejemplo, que en la zona donde tú vives hay muchos contagios, tú trata de salir lo menos posible. Tú trata de ir al banco y establecer tu línea de pegarte lo menos posible de esa otra persona, tu distanciamiento social. Pero si tú no sabes realmente dónde se están dando los casos, pues tú haces tu vida normal. Eso deberían tomarlo en cuenta el ministerio. Bueno, Maxi, algo que también se podría tomar en cuenta por parte de las autoridades sería que se cierre cada sector, en especial estos sectores en donde la policía no ha logrado controlar que sus ciudadanos se mantengan en las calles, y más después de la hora en donde inicia el toque de queda, que es las cinco de la tarde. Sería apropiado, oportuno, y muy bueno para los demás ciudadanos que siempre respetamos la cuarentena y el toque de queda, que esas áreas, esos sectores en donde por más que la policía y los militares han hecho su trabajo, no logran que esas personas respeten el toque de queda y la cuarentena, cerrarles, cerrarles el paso y que no puedan salir de su sector. Señor, puto, ustedes no quieren respetar, se van a quedar aislados en su sector y mueran, como decía mi vieja Cepa en el campo, porque es que aquí hay mucha ignorancia. Pero muestra de eso es lo que pasó entre el jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes. Han muerto 18 personas por el consumo de un clerén que se está comercializando aquí. ¿Y qué se supone que están haciendo esas personas tomando bebidas alcohólicas en este mundo? Entonces ahí se ve la irresponsabilidad. No la calle, ahí se ve la irresponsabilidad de los ciudadanos. No hay forma de contestar esto si no se pone de parte de uno. Somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte. Si seguimos así, pues lamentablemente este virus nos va a atacar muy fuerte y muchos van a ser los fallecidos por esos desafensivos que no se llevan de las orientaciones de las autoridades. Gracias.